muy buenas a todos bienvenidos al canal gente de los curadores fuerza aquí estamos con un capítulo más de Dark Souls con nuestra querida magatriz o hechicera vale bueno vamos a ir por Lautrick y después nos vamos a ir por Austin y Smoke no sé cómo lo voy a hacer así os lo digo no lo sé cómo voy a hacer ya que es la primera vez que juego con un mago me va a costar la vida creo que los más sensatos sería invocar a Soler y hacerlo con Soler porque como es la primera vez que lo hago con un mago sería lo suyo pero claro para invocar a Soler necesitaría matarle a las armaduras de abajo y para eso necesitaría gastar hechizos y total una porquería sí porque no tengo nada que digas que con esto puedo matarlos pero no nada sería mejor hacerlo épico o matar las armaduras en mi estado puede ser lo que pasa es que no tengo que estar fijaos de estos en el combate ni... ven aquí no lo sé no sé no sé ni cómo hacerlo ven aquí ven aquí ala listo para ser terciatum vamos por aquí venga va me pincho claro que sí y me quería pinchar otra vez déjame en paz que yo déjame déjame en paz vete por ahí vete por ahí déjame vamos a ver aquí que en sí no va a estar aquí tocándome las naices que sí va a estar por ahí tocándome las naices y me va a matar que ahora verás buscando a Lautrec el culpable de este mundo asqueroso bueno invadiendo a su mundo venga va dime que voy a estar con toda la vida je je ¿soy gilitonto o soy gilitonto? soy gilitonto soy gilitonto vale vamos a ver eso por ahí vamos a gastar la pesada a ver si pillo a Lautrec y me lo reviento rápido o me deben de me matan bueno yo pensaba que tú eres más inteligente pero yo pensaba que todo es un terrible pecho como un mojo flotando hacia un fuego ¿tos chicos? no, 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 no tú y yo no somos colegas ya lo siento mucho si tú lanzas por ahí yo ya no estoy todavía por ahí ay Dios en todo lo que se venían me han dejado este tonto capirote toma, muerto vale, mago fuera el mago está fuera está out eh, Lautrec, ¿dónde estás? ¿me estás metido? hola están buguetis ahí abajo bueno, puedo intentar pegarles ahora cuando suba ¿quién viene primero? toma, tú vas muy ofusco por la vida corre, 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 corre que tiene una lanza y te puede dar y te puede fastidiar la vida ay corre, corre, corre como una gacela corre, corre como una gacela vale vale, ahora estoy bien fuera ¿dónde queda Lautrec? fíjate que sí y para Lautrec a ver no, me he cambiado de espada colega déjame, déjame, déjame déjame me he hecho espacio me he hecho espacio entre mí yo déjame eso es mala gente eso es lo que eres eso es mala gente ¿dónde estás? qué mala gente me he esquivado mala gente bueno, te ponen así así te vas a comer toda mala gente ala adiós ala objetivo destruido Ed y sus amigos si soy una campeona si ya la va a venir Austin y Smoke y me van a reventar el cacas si lo estoy viendo lo estoy oliendo vale, estoy culo completamente me ha dado su anillo me van a reventar el cacas es que lo estoy viendo lo estoy oliendo lo estoy viendo y claro para enfrentarme a ellos sin que Soler se enfrente a estos tontos es que es que muchas veces se queda aquí Soler entretenido con ellos y no viene allí y necesitas matar a estos para que Soler vaya allí como me lo monto te voy a ir a la hoguera para volverme humana y luego entrar bueno, luego invocar a Soler ir para allá lo más rápido que pueda es que no lo sé no lo sé venga voy a ir por aquí espero que no estoy escuchando los ruidos que está pegando el vecino porque está Hirimemo el vecino está Hirimemo cuando quiere toca los huevecillos y cuando no pues no lo toca y ahorita tocando los huevecillos esa es la pesada quiero dejarme una para más adelante voy a ir con esta voy a matar a Austin primero porque considero que después este hombre es mucho más fácil en fin ahí están los dos guapetones que porque me gusta la almuda de Smoke que poco me gusta la almadura tuya Small que poco me gusta la almadura te vio colega he intentado esconderte pero te vio os podía ayudar y hacer un pupita también es que este escudo no aguanta en los embistes de este tío no digámoslo de Small me ha esquivado que viene para allá que viene para acá todo furioso todo furioso Small estate quieto en un sitio colegas estate quieto en un sitio quédate Bugetti por favor Smoke que me está dando un un yu yu Small me está dando un yu yu Small que no veáis vale vale esquivado Small hay que que vaya a todos aquí aquí viene todo furioso Small lo estás pegando mi colega te voy a pegar yo a ti quitas Small del medio hombre ¿dónde estás? yo no quiero luchar contra Small no son los llantos de un niño pequeño pero es que carallo carallo que 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 no uno por cada lado no 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 por cada lado ¡No! 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 ¡Venga, los dos por el mismo sitio! ¡Mismo! ¡Ven, quédate quieto! ¡Venga, ya! ¡Pero qué... ¡Fullero que es esos! ¡Hostia! ¡Venga, ya! ¡Pero qué... ¡No! ¡No! ¡Venga, ya me da este! ¡Ay! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Con calma y tranquilidad! ¡Vale! ¡A ver! ¡Casi lo hago! ¡Vale! ¡A ver! ¡Calma y tranquilidad! ¡Venga me de escudo! ¡Por este! ¡Aquí está aguanta los embistes de electricidad y demás! ¡Eh! ¡Vale! ¡Puedo hacerlo! ¡Que ya que no! ¡Pero... ¿Visto lo he visto? ¡Sí! ¡Vale! ¡A ver! ¡El panoli este! ¡Toma, panoli! ¡Me ha dado! ¡Venga, ya! ¡Venga! ¡Venga, vale! ¡Venga, panoli! ¡Venga! 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 ¡Fuera! ¡Feliz espárragos! ¡Venga, espadita! ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Voy por aquí! ¡Voy a coger el atajillo! ¡Que hay aquí! ¡A ver si no me sale bien! ¡A ver si me sale bien! ¡Mejor dicho! ¡A la primera! ¡No! ¡Venga! ¡Ya! No quiero gastar pociones Y ahora tengo que gastar una poción Pues es que no puede ser No puede ser, no puede ser Fuera todo esto Venga, va a estar otra vez el tío ese ahí Pero bueno Venga tú, tranquilito Que puedes con un Austin y un Small Visto lo visto, has dejado un Small No, Austin, que diga Por la mitad, por la mitad de vida Solo tienes que aguantar un poco más Otra vez me ha hecho daño Es que tonto este Ven aquí Ay, vale, va Es que Austin y un Small Son la pareja infernal De este juego Ay Luego creo que vienen los Cuatro Reyes Después de Austin y un Small Los Cuatro Reyes son los que tocan más las narices Que es otra cosa igual ¿Cómo voy a luchar contra ellos? ¿Cómo lo voy a plantear? Pues no, fe, no, fe Ahora no salto bien No sé cómo voy a plantearme Ahí estamos Porque invocar a la Buja Beatriz Es inútil ahí Ella no es muy útil ahí Ese combate Lo único que hace es Dopar a los bichos Lo único que hace Doparlos Y no espian Que los dope Venga, a ver Vení para acá Yo me voy por aquí Voy a perder un poco de vida Pero no pasa nada Corre Que estamos en una fea cruz de esto Y no pasa nada Y entremos Ah, supuestamente Los invistas de Desde Austin No me dará tanto daño Ahí está Lo he parado todo Bueno He recibido un poco de daño A ver Míralo, míralo 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 Cómo viene el colega Ahí, ahí, ahí Small Quítate del medio Colega No tocas mal Los cataprines Vale, no te preocupes Venga, va Es muy Jolines Me matan, me matan No sé cómo aguantado No sé cómo estoy aguantando Qué suerte he tenido ahí No quiero Uy, le hago bastante daño Con la magia No quiero a este Míralo Míralo Se ha puesto atrás Se ha puesto atrás El colega Diciendo Oh, vas al revés Y vid Más que un tonto Vale, ya está casi Ya está casi Venga Un poquito más Un poquito más de tiempo Ya está, ya está muerto Ya está muerto Austin Ya pasó mejor vida Ahí estamos Venga, suelta ese segundo intento Puedo con él Sí Ay Qué buen rollo ¿Para qué empiezas a tu amigo? Sí Amigos Venga, ahora ya Es todo por el todo Ahí estamos Cuánta tranquilidad Yo sé que con el smoke Puedo con él Perfectamente Porque Con él Vale Esta Estrategia Vale Cada Bicho de estos Le quito 500 de daño Me van a dar todos Vale La tocha No No he rodado No he rodado Cago en todo lo que se menea No he rodado Vale Puedo con ellos Puedo con ellos Venga Vale Con tranquilidad Esto es que te pone nervioso Cuando ya casi los tienes Estaba demasiada suerte Al principio del combate Y la he perdido después Sí Jolines En serio Me estás Apalizando Colega Ay En serio Quita Anda Quita Vamos a A hoguera Vamos a A hoguera Qué Qué suerte Que tengo En serio Qué suerte Por un lado consigo hacerlo bien Y por otro La fastidio Pero a base de bien Jolines Venga va Tú tranquilo Sí Me lo estoy diciendo yo mismo Yo tranquilo Yo puedo con todos Ahí tienes Venga Ay Este ataque siempre me quita vida No sé cómo me da paño Pero siempre me quita vida Este no Estaba casi ya Cachis en todo lo que se menea Siempre tengo que manquear En ningún lado ¿Por qué tengo que manquear siempre? ¿Por qué tengo que ser tan torpe? ¿Por qué? Y ahora me voy para allá Claro que sí Me cago en todo lo que se menea Es que no No, no Tengo que tranquilizarme Venga 20 minutos Llevo ya aquí Dos intentos El segundo Si es mejor Ya lo he visto Y ahora lo único que tengo Son nervios Nervios y nervios Y fallando Como un tonto Ay Fallando como un tonto Sé que vas a venir No sé Si me sale bien A la plumera Ahí está Venga va Quédate con las ganas Se quedó con las ganas Sí Se quedó con las ganas El colega Mira lo voy a estar golpeando Y digo Ven aquí Que te quiero matar Que te quiero decir hola Ay Qué suerte que tengo Sí Viene este El otro ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Cago en todo lo que se menea Corre, corre, corre Corre, corre, corre Mariposa, mariposa Corre, corre, corre ¿Me piro por aquí? Sí Me piro por aquí A la parte de ahí Que me dé Este Con su arquito Venga 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 No, 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 no Dejarme en paz No necesito Jolines Que le estoy dando small Jolines Jolines Bueno, son Corazón Que no he leído Ay Es que se pasa de largo Por colega Y luego está small Ahí A la que cae Miércoles No, 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 no Dale aquí Dale aquí, venga Deja a este Con su vida asquerosa ¿Cómo me he podido dar? Ay Que se me da No, 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 no Cuidado con este Que se mueve muy loco 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 ¿Qué me ha dado otra vez con eso? Ay, antes lo he hecho mucho mejor En serio Es que los nervios Pueden conmigo Y me esquiva Venga, con tranquilidad Dios, y es más delante Claro que sí Protegiendo a su colega Protegiendo a su colega De que lo mate Ay, venga Otro, otro más No, 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 no Venga, vamos a ver ¿Quién te pone la espalda? Ahí está Díganlo Gallina, capitán de las sardinas La gallina soy yo Si te voy a dar con esta Y te puedo quitar más vida O sea que esta tarda un poquito más Dios, como viene por esta parte Vale, trescientos de vidas Vale Trescientos No, pero es más para si yo tengo los dos señalados Ah, tarda demasiado No Ya me han hecho el combo En serio Este golpea Y ahora el otro pincha Venga Un combo perfecto Lo ha salido ahí A los dos Venga, vale Es que no puede ser En serio Voy a pasar de este También Tiene que pasar por aquí Espero que me salgan las primeras Si no, me la he fastidiado Vale No, no sale la primera Vamos a ver Joder Es que estoy demasiado nervioso Vale, se va Es que estoy por aquí ¿Aquí había algo? No Demasiado nervioso estoy yo, eh Tengo que tranquilizarme Si no, no Es que Estas grandes Tardan mucho más Las ideas son estas Que se lanzan muy rápido Meten mucho menos Pero las ideas son esas Jolines Ahí, justico ahí Vamos a ver si con estas Tardan más, sí Pero Le hacen más daño Es que no sé Voy a hacer con esto Venga, va Es mucho más rápido Quedas que no Eh, que viene aquí Que está enfadado Que está enfadado Está muy enfadado Ay, está muy enfadado Ay Venga, va Vamos a ver Vaya capítulo Vaya capítulo Por favor Vaya capítulo Pero quiero saber Dónde está Smooth Si no me hace La 13-14 Y me fastidian Completamente De los dos Pelí mele ¡Ah! ¡Déjame! ¡Cansino! ¡Mira no! ¡Que está afuscado! ¡Está afuscado! ¡Está afuscado! ¡Está afuscado! ¿Será posible? ¿Qué Ofuscamiento Que tiene? ¡Qué no! Es Small ¿Qué es Small? ¡Qué cansino! ¿Qué cansino? Que es el colega Aquí tengo que aguantar El cansino este En serio ¡Míralo! Dice ¡Quiero jugar contigo! ¡Venga! ¡Juguemos juntitos! ¿Qué cansino? ¿Qué es el Mou? ¿Qué cansino? ¿Qué es? Si Consigo quitarle más vida Aquí no Porque aquí estoy desprotegido Con Con el tío este Vale, a ver Y me esquiva ¡Claro que sí! ¡Me cago en su madre! Me he esquivado Dos veces ¡Esquiva esta! ¡Venga! ¡Esquivada! ¡Venga! 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 El Mou es muy cansino ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Es que es cansino el colega! ¡Es que de pequeño se ve que no le da para el amor! ¡Porque vaya tela! ¡Qué ofuscamiento que tiene! Vale, a ver ¡Qué cansino que eres, el Mou! ¡Qué cansino que eres! Vale, voy a dar unas pequeñas Son mucho más rápidas Y con ellas Creo que lo mataré ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Largo! Esto fuera ya ¡Ay! ¡Qué cansinos que son! A quien se le diga Media hora Para matar a estos dos tontos Media hora Y fallo ¡Bien! Ahí no he fallado ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame que cansino! Que estás muy ofuscado tú, ¿eh? ¡Estás tú! ¡Muy ofuscado! El de la una, creo ¿O tres? Se está parando el mantillo Otra vez se lo paró el mantillo ¡Jolinesi! Se está parando el mantillo ¿Por qué cuando quiero lanzarle la magia Poner el mantillo delante? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Está! ¡Está! ¡Ojuzcado! ¡Pégale con estas! ¡Déjame en paz! ¡No quiero ser tu amigo! ¡No! ¡Que no quiero ser tu amigo! ¡Cansino! ¡Le dio! ¡Se lo colgué! ¡Y ahora por el mantillo! ¡Aquí se lo colgué! ¡Vale! A lo mejor va a ser cuando empieces a hacer el martillo ¡Hacelo así! ¡Bien! ¡Aire se ha decolado! ¡Aquí ande! ¡Vale! ¡No! ¡Venga! ¡Vale! ¡Tira para allá! ¡Tira! ¡Mais! ¡Mais! ¡Vaya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Le mande el martillo! ¡Y ahí está! ¡Te lo comiste! ¡Hala! ¡Vete por ahí! ¡Venga! ¡Cansinos que sois! ¡Por favor! ¡Uy! ¡Media hora para matar a estos dos tíos! ¡Sí! ¡Sí! ¡ siihen! Bueno, tres intentos no han sido, creo recordaros! ¡Pero vaya de tres intentos! ¡La madre que va! ¡Ay! Más agobio no he podido tener Austin y Small Agobio Completo y absoluto Con ellos No te vas a arrepentir No Ellos son tus amigos para siempre Vale, Maduro del favor Del Outrek En fin Vamos a ver con la señorita pechugona A la Windo Windo L Windo L es la otra Ay En serio Pero que ofuscamiento En este último combate Smoke contra mi Ofuscamiento completamente Vamos a ver Quiero subir Aprendizaje Esto Dos puntitos ahí Uno de vida Luego ya la vida la dejaré en 20 Dos puntitos más en vida El aguante de momento no voy a subirlo más Voy a dejarlo en 15 Luego ya me centraré Inteligencia Subirlo a 40 Y por último Subirle la destreza Ay, vale En serio Qué ofuscamiento Que ofuscamiento que tenía Smoke contra mi Bueno, ahora que veo a la pechotes Hola pechotes Mírala La pedazo de diosa Ahí vamos Venga La verdad es que Arrodillarse Oh, la pasija del señor La pasija del señor Vale Muy bien Vale, ahora puedo hacer el pacto con ella Que me da un anillo Que me da un anillo Quiero recordar Eh A ver, vamos a ver una cosa Opciones Brillo Tengo el 7 Voy a dar el 8 un poquito Bueno, no se ve muy bien Pero bueno Voy a dejarla por aquí Espero que les haya gustado el capítulo El siguiente capítulo Empezaré en el santuario En el arte de fuego Ahora que podemos hacer Los teletransportes Seguimos más felices Y más contentos Seguramente que me vaya Por los cuatro reyes Seguramente No lo tengo ni siquiera De momento Bueno, en fin Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si os haya gustado Y si les 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 haya gustado Así que nada Me he dicho Un saludo Ser buenos, ser felices Y ¡Adiós!